... Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León ...y cumplir fielmente mis obligaciones como presidente de las Cortes de Castilla y León. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ángel Ibáñez es el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León. Ayer, como acaban de escuchar y ver, juraba su cargo y presidía su primer y penúltimo pleno. Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si en algún momento se le había pasado por la cabeza que iba a llegar a ser presidente de las Cortes ...y segunda autoridad de la comunidad. Pues siendo sincero, la verdad es que no. No se me había pasado por la cabeza. Bueno, lo primero, faltaban solamente dos plenos. Algunos preguntaban, bueno, ¿qué problema hubiera habido con que el anterior presidente, presidente de funciones, Ramiro Ruiz Medrano, siguiese con esos dos plenos? ¿Por qué este cambio? Bueno, yo creo que hay que englobarlo todo dentro de lo que tiene que ser una dinámica según la cual la institución esté presidida por la normalidad en el desarrollo de sus funciones. Lo normal es que haya un presidente al frente de la institución y que pueda desarrollar las labores, no solamente para el final de la legislatura, sino también durante todo el tiempo que en funciones se está, en caso de que sea necesario, la convocatoria y desarrollo de la diputación permanente, que es el órgano que gestiona la Cámara en periodos electorales como el que nos encontramos. Y yo creo que la decisión es acertada para darle esa normalidad y estabilidad a la institución que merecía, sin duda. Eso demuestra que también es usted uno de los hombres fuertes de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular y candidato del PP a la Junta. ¿Qué trato tiene con él? Yo creo que somos muchas las personas que confiamos, creemos en la capacidad de liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco y que por suerte dispone de un banquillo muy amplio en el que poder confiar una responsabilidad como la que en este caso he tenido el privilegio de desarrollar desde el día de hoy. A partir de ahí, evidentemente el trato con el presidente de nuestro grupo parlamentario es un trato muy bueno, muy cercano, es una persona afable, cordial, sensata y evidentemente solo puedo tener palabras de agradecimiento por haberme dado este honor. Eso significa que Ángel Ibáñez va a ir de número uno a las Cortes por Burgos, un cargo que por cierto ha ocupado Juan Vicente Herrera desde el año 95, 24 años. Sí, la verdad es que yo creo que hay que saber separar perfectamente lo que es una responsabilidad institucional vinculada a un cargo público como el que ahora tenemos como representantes, procuradores por nuestras circunscripciones electorales y otra cosa es la dinámica que lleva el propio partido en la que tendrá que en unas semanas tomar decisiones al respecto de quién son las personas idóneas en conformar esas candidaturas en toda la comunidad. Por tanto, nos ocupa ahora mismo el camino que estamos desde el punto de vista institucional y el otro tendrá que decidirse en el momento oportuno. ¿A usted le gustaría seguir siendo presidente de las Cortes? Esto pasa como con los jugadores, ¿no? Salen en los últimos minutos, lo que uno quiere es continuidad en el puesto. Sí, la verdad es que después de haber tenido ya unos cuantos años de servicio público en distintas facetas, en la vida municipal, en la vida de un grupo parlamentario y ahora con esta responsabilidad institucional, uno se ve con la capacidad de poder jugar, y ya que hablamos de fútbol, en el terreno de juego donde el entrenador crea que puede hacer una mejor labor. Hay que tratar de ser versátil, yo procuro hacerlo, aprender mucho de cada una de las posiciones en las que me ha tocado jugar y sobre todo, como también soy muy futbolero, creo que los buenos jugadores tienen que saber ser disciplinados con las decisiones que tome el entrenador. Lo que pasa es que es un puesto que, si hay que luego pactar con otros grupos políticos, siempre es uno de los puestos que se puede a lo mejor regalar al adversario para intentar llegar a acuerdos. Bueno, yo creo que pertenezco a una formación política que es capaz de darle una estabilidad a esta comunidad, de generar, yo creo, una expectativa muy positiva para el funcionamiento de los servicios públicos y esenciales para las nueve provincias y que saldrá, sin duda, a ganar las próximas elecciones con el objetivo de prestar esa vocación de servicio a todas las provincias y en toda la comunidad. Jugaremos el partido y de lo que pase al final, pues hablaremos una vez que finalice ese partido. Seba Herrera, ayer en la primera parte del Pleno, había varias preguntas, que era un balance de la legislatura, pero se va después de otras muchas al frente de la Junta de Castilla y León. ¿Qué pierde Castilla y León con la marcha de Juan Vicente Herrera? Castilla y León pierde al que probablemente ha sido el mejor presidente, o va a ser el mejor presidente, de la historia de nuestra comunidad autónoma. Creo que el trabajo tranquilo, sosegado e intenso que está desarrollando, porque todavía no ha finalizado esa labor y está plenamente comprometido con ese trabajo y ese esfuerzo diario, como decía, esa labor que ha desarrollado durante los últimos años han permitido que Castilla y León, la Castilla y León que conocemos en el año 2019, no tenga nada que ver con la Castilla y León que surgió del Estatuto de Autonomía de febrero del año 1983. Y eso sin duda ha sido por una forma de gobernar con un estilo propio, donde se ha acuñado y es conocido en toda España ese término de autonomismo útil, es decir, disfrutar de las ventajas de la autonomía, pero para ponerla al servicio de los ciudadanos, no buscando ni confrontaciones, ni victimismos. Y desde un punto de vista muy pragmático, yo creo que la historia valorará a Juan Vicente Herrera como uno, si no, el mejor presidente de la comunidad de Castilla y León. Ayer usted pedía a sus compañeros en el Parlamento autonómico responsabilidad, estabilidad, normalidad. No sé si es posible esto para el último pleno que queda, a vida cuenta de que estamos ya en plena pre-campaña electoral y que todos quieren jugar sus cartas. Yo en este sentido tengo que agradecer el comportamiento que han tenido todos los grupos parlamentarios sin excepción en un pleno como el que hemos terminado hace escasas horas, en el que ha habido una intensa actividad no legislativa y también legislativa, en el que ya estamos en plena vorágine pre-electoral y en el que a pesar de todo yo creo que han entendido que la normalidad, la estabilidad y la responsabilidad no era solo del grupo parlamentario que propone un nuevo presidente, sino también que era cosa de todos los grupos que componen la Cámara. Y evidentemente me ha permitido al final del pleno hacer una intervención de agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por haber sabido, yo creo que, aportar esa dosis de estabilidad y normalidad también. Se lo han puesto fácil, pero sí que ha sido casi más duro con sus propios compañeros del Partido Popular. Bueno, cuando a uno le toca hacer de árbitro es verdad que tiene que olvidarse de sus colores y tratar de ejercer esa labor del modo más riguroso e imparcial posible. Y en este caso cuando a uno le toca también intervenir para corregir algún comportamiento de tu grupo parlamentario pues hay que hacerlo con naturalidad. Es que es el presidente de todos los procuradores, eso muchas veces obliga a tener en cuenta también a las minorías. En el caso de su predecesora, de Silvia Clemente, decía el viceportavoz José Antonio Santiago Juárez que se excedió en ocasiones, que una cosa es tener en cuenta a los grupos minoritarios y otra cosa es lo que llegó a ocurrir en algunos plenos. ¿Qué piensa de ello? Bueno, pues como estamos siguiendo el símito futbolístico, es verdad que el árbitro está expuesto a que cualquier equipo pueda quejarse de cómo se comporta el árbitro con el equipo adversario, el equipo rival. Hasta los equipos más grandes a veces se quejan de la actuación del árbitro. Es una labor yo creo que no fácil el tener que administrar tiempos, el tener que administrar el debate, el tener que interrumpir una determinada intervención, el tener que pedir silencio. Bueno, no es tampoco algo sencillo en determinados momentos donde la tensión se está elevando y por eso hay que entender que cualquier dirección de una Cámara Legislativa pues tiene momentos de dificultad y hay que saber entenderlo también. ¿Se equivocó Silvia Clemente y se equivocó Ciudadanos, como dijo Juan Vicente Herrera? Coincido con la afirmación del presidente Juan Vicente Herrera, sí. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es una equivocación por parte de los dos? Es decir, no le han gustado las explicaciones que dio una ni las explicaciones que dio Juan Vicente Naranja. Bueno, pues yo que procedo del mundo de la ciencia, soy químico de formación. El empirismo es lo que permite que a partir de unos hechos comprobados conozcas unos resultados y así se acrediten. El presidente Herrera, antes de que ocurriera lo que ha ocurrido ahora, predijo que se habían equivocado ambos y a la vista de lo que ha ocurrido y cómo ha desembocado esto y lo que todavía puede ocurrir y de lo que todavía podemos seguir hablando en las próximas semanas, yo creo que ha quedado acreditado y demostrado que evidentemente se equivocaron los dos. ¿Cree que se deben depurar responsabilidades por lo que ha sucedido? Bueno, uno tiene que estar sometido al listón que marca a los demás. No puede ser eso de tratar de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Si alguien marca unos determinados listones de regeneración, de exigencia de transparencia, de depuración inmediata de responsabilidades, evidentemente lo primero que hay que hacer es mirar a su casa. En la formación política a ciudadanos yo creo que lo que ha acontecido es uno de los hechos más graves en la historia reciente de nuestra comunidad y además ha ocurrido en el seno de una organización que presume de esos estándares de transparencia, de limpieza y de regeneración. Por tanto, no me cabe ninguna duda de que investigarán todo lo necesario y que depurarán todas las responsabilidades necesarias, incluso las judiciales que podrían derivarse de lo que presuntamente parece que ha ocurrido con todo el tema de las votaciones en las primarias. Bueno, dejamos a Silvia Clemente porque hoy el protagonista es usted. Los burgaleses le conocen bien ya que a pesar de su juventud formó parte ya del equipo del ayuntamiento desde el año 2003 creo. Desde junio de 2003, así es. Pero el resto sabemos muy poco. ¿Quién es Ángel Ibáñez? Nació en Burgos en 1974. Allí se licenció en Ciencias Químicas y allí obtuvo la plaza para dirigir la unidad de empleo de la Universidad Pública. También en su ciudad natal dio el salto a la política. Le afilié yo al Partido Popular, es una persona que conocía del ámbito universitario. Juntos trabajaron en el PP de Burgos y el ayuntamiento de la ciudad, codo con codo. De hecho, Javier Lacalle le convirtió en su mano derecha en 2011 como vicealcalde y portavoz. Cuatro años después, Juan Vicente Herrera le incorporaba en las listas para las autonómicas y en 2015 aterrizaba en las Cortes de Castilla y León. En la Cámara ha defendido el plan de reindustrialización del entorno de Garoña, el impuesto medioambiental a la central nuclear, el desvío de camiones de la Nacional 1 a la AP1 o la ordenación del territorio. Como todo el itinerario que nos hemos dado, Partido Socialista y Partido Popular, en la aprobación de la ordenación del territorio. Por tanto, el tema está en nuestras manos. También ha sido portavoz en la Comisión de la Presidencia, vocal en la Comisión del Estatuto y miembro de la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos. Elegir el modelo ha significado poder invertir 1.624 millones de euros en ese plan de infraestructuras. Como viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular ha participado en las juntas de portavoces, ha viajado al corazón de Europa para ayudar a visibilizar el problema de la despoblación y ha trabajado por dar pasos en la memoria histórica. Es un hombre joven, bien preparado, culto, muy dialogante, con un espíritu nuevo. Hay que pensar que nació en el 74. A sus 44 años está casado y es padre de dos niñas. Yo creo que esa vivencia familiar, esa vivencia de amistad, que siempre ha tenido muy claro, creo que es uno de los grandes valores de Ángel Ibáñez. Sus amigos le definen como persona leal, un hombre normal, sencillo y amigo de sus amigos. Bueno, normalmente los amigos hablan bien de uno. Sí, desde luego que sí. Me voy a ruborizar un poco con estas cosas que se han dicho. No sé si quiere añadir algo o alguna cosa que nos haya faltado de ese perfil que le hemos hecho. No sé si ha faltado alguna cosa, al menos en su carrera política. Yo creo que está prácticamente todo dicho. Es probablemente difícil condensar muchos años de vocación de servicio público, en este caso en el ayuntamiento y ahora en las Cortes, pero me parece que el resumen ha sido fantástico. Es difícil encontrar a alguien que le preguntes si es de Burgos y que no diga, soy de Burgos y de Gamonal. Hasta el propio Luis Tudanca, que también dice que es de Gamonal. Creo que usted también, bueno, es Gamonal, cerquita, muy cerca. Yo me siento muy orgulloso. Siempre he tenido a gala ponerlo de manifiesto y nací en el seno de una familia humilde. Mi padre es un maestro industrial ajustador en una fábrica ya jubilado que se dedicaba a hacer botellas de vidrio. Y he conocido lo que son los orígenes de una familia normal en la que se trataron de inculcarme valores como la lealtad, el esfuerzo, la ayuda en la familia, el compromiso con tus amigos. Y a partir de ahí, bueno, pues esos fueron mis iniciales orígenes y lo fueron en el barrio de Gamonal, en Burgos. Es dura la política municipal, incluso más que la regional. Lo digo porque hablábamos de Gamonal, a usted le tocó, creo que ser el portavoz del ayuntamiento, a hablar con los vecinos cuando se quiso hacer ese bulevar con todos los conflictos que hubo allí. Sí, yo en esto coincido con una de las citas que solía decir el expresidente Rajoy, una de las cabezas más privilegiadas que creo que ha tenido este país al frente del gobierno, que solía decir que cualquier político que quiera llegar a desempeñar altas responsabilidades no debería de dejar de tener alguna en el ámbito municipal, municipal-provincial. Porque es en la política cercana, cuando te encuentras todos los días con tus vecinos, con quien te va a exigir que mejores sus servicios, con quien va a pedirte que arregles su acera, que cambies los columpios, que mejores el jardín, la limpieza... Cuando tienes que bregarte a ese nivel es cuando te das cuenta de cómo tu capacidad de actuación va a poder influir en la mejora de la vida de esas personas que te rodean. Porque a veces otros niveles de la administración, que no digo que sean muy necesarios y muy importantes, y donde hay que saber también gestionar, están un poco más alejados de ese plano de la cercanía al vecino. Y por tanto, creo que la vida municipal es la más complicada de lo que yo conozco hasta ahora. También es de las que más satisfacciones te pueden dar, una vez que ves que lo que has desarrollado, elegido y gestionado, pues evidentemente se ejecuta y acaba generando un beneficio para la población a la que te estás dirigiendo. ¿Le hubiese gustado ser el alcalde de Burgos? Bueno, yo creo que por suerte los dos últimos alcaldes que hemos tenido en Burgos desde el año 2003 son, aparte de amigos personales, dos magníficos alcaldes. La ciudad de Burgos desde el año 2003 al año 2019 ha dado un giro copernicano completamente. No hay quien sea capaz de reconocer la calidad de vida que tiene la ciudad de Burgos y además ha acreditado en función de estudios estadísticos que así lo han valorado y que ponen de manifiesto como Burgos es una de las capitales o la capital de provincia de Castilla y León con mayor nivel de calidad de vida. Y eso se debe a dos grandes alcaldes como han sido Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle. Por tanto, me quedo con esa reflexión. Su vida política ha sido muy paralela también con la de Javier Lacalle. ¿Cree que, bueno, seguro que para el 26 de mayo van a tener caminos distintos totalmente? Bueno, yo creo que es público y notorio que entré en política de la mano de Javier, como él ha puesto de manifiesto. Él me llevó a la sede del Partido Popular en el año 2000 para afiliarme. Yo tenía ganas de afiliarme al Partido Popular porque entendía que era la formación política que mejor defendía esos ideales y esos valores en los que he creído desde pequeño y que mi familia me ha inculcado. Y, bueno, tuve la suerte de que por la sede andaba un tal Juan Vicente Herrera, presidente provincial en ese momento de la formación política en Burgos. Y desde ese momento he ido de la mano de Javier Lacalle durante muchos años. Esto ha hecho que sobrepasara la cuestión puramente política y que trascendiera de eso y somos, yo creo que, muy buenos amigos. Ya ha dicho usted que es químico. No sé si le va a servir para, en su nuevo puesto, poder unir los elementos para conseguir políticos nobles. Bueno, una de las ramas que tiene la química en su gran cantidad de vertientes es la síntesis de nuevos elementos, de nuevos materiales. Y, por tanto, si algo nos sirve la formación científica para poder aportar ese granito de agra, para conseguir unas buenas síntesis, pues estaremos encantados de hacerlo. ¿Qué le ha sorprendido de este primer pleno? Había también mucha presión en la calle. No sé si se escuchaban a los cazadores fuera, no eran 100 ni 200. Había mucha gente muy preocupada y todos pendientes de lo que se iba a votar y hacer allí dentro porque de esa decisión va a depender que se levante esa prohibición de la caza. Sí, más el nivel yo creo que de tensión y de compromiso con intentar hacerlo lo mejor posible en un momento donde te toca debutar con picadores, digámoslo así, pues ha hecho que esa tensión y esa concentración eliminara cualquier atisbo de sorpresa. Y, por suerte, no he tenido ninguna. Y es verdad lo que estás indicando porque ha habido una presión en la sede de las Cortes de Castilla y León ejercida por un colectivo que representa el futuro del mundo rural de Castilla y León, entre otros ámbitos también, como es el futuro de la caza y del sector cinegético, con todos los aspectos desde el punto de vista económico, desarrollo rural, contención de especies, aportación al PIB, cuidado medioambiental, son tantos los factores beneficiosos que aporta el desarrollo de la actividad cinegética que, evidentemente, el legislativo tiene un compromiso con Castilla y León y, por tanto, con este sector. Queda un pleno, pero también están pendientes varias comisiones de investigación. ¿Va a dar tiempo a sacarlas adelante o se van a ralentizar para que, al final, entremos ya en campaña electoral y ya no se pueda hacer absolutamente nada? Bueno, eso va a depender de los acuerdos a los que puedan llegar los grupos parlamentarios. Hay que tener en cuenta que, en el caso, por ejemplo, de la comisión sobre el Hospital de Burgos, las conclusiones del Grupo Parlamentario Popular y la del resto de grupos eran bastante divergentes y, por tanto, no ha culminado con un acuerdo que pueda ser sometido a debate. Y en el caso de la comisión en relación con las eólicas y otra serie de cuestiones que han acumulado en esa comisión, yo creo que están en contacto los grupos parlamentarios para ver si son capaces de ponerse de acuerdo en un determinado calendario de comparecientes. Pero a nadie, evidentemente, le resultaría extraño que, teniendo en cuenta que hay 16-18 días por delante para que finalice el mes de marzo, sea difícil poder culminarlo con éxito. Algunas están en los juzgados y usted también ha participado en varias de ellas. ¿De verdad se han servido para algo? Es la primera vez que nos enfrentábamos a esto en una legislatura, ya que siempre ha habido mayoría del Partido Popular y no han salido adelante. Ahora, con la pluralidad de las Cortes, ha provocado que haya comisiones de investigación, pero los resultados no son nada tangibles. Mi percepción particular, y con respeto a la actividad de todos los grupos parlamentarios, es que algunos grupos en la oposición han pretendido que las comisiones de investigación no fueran para aclarar determinadas cuestiones, sino que fueran unas herramientas, unos mecanismos de desgaste político del adversario, en este caso, del Gobierno, de la Junta de Castilla y León o del Grupo Parlamentario Popular. Cuando una comisión de investigación que tiene unos objetivos tasados desde un punto de vista legal se utiliza para otros objetivos que no son los que inicialmente de partida tendrían que ser, evidentemente, los resultados finales acaban defraudando, porque cuando se utiliza para desgastar al Gobierno y no para intentar obtener la realidad de las cuestiones, pues evidentemente no se llega a ningún fin esperado por ninguna parte. Ocho leyes quedaban para estos dos plenos. Visto desde fuera, parece que se han dejado los deberes para el final. Bueno, hay que tener en cuenta que la actividad del Ejecutivo ha sido intensa a la hora de desarrollar proyectos de ley. De hecho, algunas van a quedar varadas porque no ha dado tiempo a poder finalizarlas, pero yo creo que es un éxito de Castilla y León y es un éxito de su órgano legislativo, que son las Cortes de Castilla y León, el poder despejar el futuro en algunas cuestiones fundamentales para Castilla y León. Porque es verdad que antes hablaba de lo cercano que sienten a veces los paisanos la política municipal, pero es verdad que en las Cortes de Castilla y León se toman decisiones muy importantes que afectan al futuro de Castilla y León. Hablábamos antes de poder garantizar el futuro de la caza en Castilla y León. Hoy hemos puesto en marcha la tramitación de una ley que va a permitir garantizar financiación a las empresas que están invirtiendo y desarrollando empleo y actividad económica en Castilla y León. Estamos hablando de que el próximo pleno vamos a ser capaces de aprobar una ley que será pionera en España y que avanzará en conciliación de la vida familiar y laboral de mujeres y hombres en Castilla y León y la eliminación progresiva de la brecha salarial de género entre hombres y mujeres. Estamos hablando también de que hemos aprobado hoy una ley que va a permitir que 97.000 personas en Castilla y León vean mejoradas sus expectativas profesionales en el ámbito de la función pública con el desarrollo y la implantación de esa carrera profesional. Y por no alargarme mucho más, esto demuestra que las Cortes de Castilla y León están comprometidas con las personas al fin y al cabo porque cuando estas leyes acaban desplegando toda su actuación acaba llegando al paisano, acaba llegando al vecino y evidentemente eso es por el trabajo que hace el legislativo. No sé si tiene pensado votar algo diferente a lo que vote el Partido Popular en esas leyes. Tengo clarísimo votar exactamente lo mismo que vote el Grupo Parlamentario Popular. No sería la primera vez que eso sucede. No, yo creo que he votado siempre todo el... No, digo con la anterior presidenta de las Cortes. Bueno, eso queda en la responsabilidad de cada uno. Usted ha dicho en su discurso también que lo que quiere es abrir las Cortes a los ciudadanos. ¿Cómo lo va a hacer? También su predecesora lo intentó. No sé si también tiene previsto mantener esas exposiciones y todas esas cosas que se estaban haciendo en las Cortes o cuál es el camino que quiere emprender para que sea la casa de todos, que es así pero que al menos los ciudadanos así lo vean. Creo que en vez de conseguir que Mahoma vaya a la montaña es mejor que la montaña a veces vaya a Mahoma. Es decir, es un edificio magnífico, extraordinario. Las Cortes de Castilla y León es imponente. Es a veces complicado que todos los ciudadanos de Castilla y León puedan acercarse a las Cortes de Castilla y León a conocer su funcionamiento. Pero es verdad que la responsabilidad de la presidencia puede pasar por acercarse a cada rincón de Castilla y León y explicar lo que son las Cortes de Castilla y León, dar a conocer cuál es nuestra actividad a veces desconocida, poder compartir con los paisanos de todas las provincias de Castilla y León a qué nos dedicamos en las Cortes de Castilla y León, para que sepan que el poder legislativo es un arma esencial para configurar nuestra democracia y para poder ejecutar políticas públicas. Y eso es una labor que perfectamente se puede hacer desde la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Y ahí está mi compromiso, mientras dure mi mandato, de poder implicarme de lleno para poder acudir allí donde se me reclame, como presidente de las Cortes de Castilla y León, a poder poner en valor esta importantísima institución de nuestra comunidad. Vamos terminando. Una de las mayores preocupaciones, no solamente en esta legislatura, sino en las anteriores, y va a ser en las siguientes, es la despoblación. Usted ha pertenecido también a los grupos que han estado batallando con el tema de la despoblación y, sobre todo, también con la ordenación del territorio, en el que se esperaba que esa fuese una herramienta fundamental. ¿Cree que sin esa herramienta, ya que esa ley no ha salido adelante, no ha habido consenso, va a ser posible parar esa sangría poblacional? Yo creo que en Castilla y León hemos tenido una de las posibilidades más importantes para incidir en el ámbito de la despoblación, que era culminar todo el proceso de ordenación del territorio. Porque quiero recordar que la última de las leyes, que ha quedado varada, que no ha podido aprobarse porque requería de un consenso entre Partido Popular y Partido Socialista para alcanzar un mínimo a partir del cual se podía aprobar esa ley, en función de los condicionantes que se habían marcado, ha sido una pena no poder culminarlo. Porque esa ordenación del territorio, esa última ley, permitía garantizar los servicios públicos esenciales en todo Castilla y León, independientemente del tamaño de cada una de las poblaciones. Todos los expertos coinciden en que garantizar los servicios básicos, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, los servicios sociales, en todos y cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León, es esencial para que la gente pueda fijar población, empleo y actividad económica. Y como ha sido una pena no conseguirlo, yo creo que esto tiene que ser un objetivo de seriedad y responsabilidad de todos los grupos políticos para poder desatascarlo en la próxima legislatura. 23 de abril, fiesta de la comunidad, está ya a la vuelta de la esquina, usted va a ser presidente, es el máximo responsable de la Fundación Villalar, que se encarga de los principales actos que se celebran en la campa de Villalar. ¿Hay alguna novedad? ¿Puede adelantar algo? No sé si le ha dado tiempo a pensar que también va a tener que cuidar esa fiesta, una fiesta de todos los castellanos y leoneses y que tampoco se entiende así en todas las provincias. Efectivamente, yo creo que es una fiesta referente en nuestra comunidad autónoma y estoy comprometido con ella, tendré la posibilidad de estar, y aunque no tengo intención de generar demasiados sobresaltos durante mi etapa como presidente de las Cortes de Castilla y León, sí que estamos trabajando en alguna novedad que yo creo que puede ser significativa para poner en valor que la comunidad la componemos nueve provincias y que todas tienen, yo creo, el derecho y también la responsabilidad de sentirse miembros de este proyecto común tan hermoso que es Castilla y León. Lo de la conciencia regional ya sabe que es bastante complicado. Lo sé, por eso trataremos de presentar alguna iniciativa que permita construir comunidad a través de alguna fórmula cultural que probablemente en próximos días podremos avanzar. Ángel Ibáñez, presidente de las Cortes de Castilla y León, muchísimas gracias por este tiempo, por la entrevista y mucha suerte. Ha sido un honor, un placer compartir esta primera entrevista como presidente de las Cortes de Castilla y León en esta casa, un lujo y bueno, gracias por ese deseo y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Pues muchísimas gracias, lo he dicho. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Volvemos el próximo miércoles. Pasen una buena semana. Pasen una buena semana.